Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo otro video y este video pues va a ser un poco más diferente. Este video les quiero hablar del proceso de embarazo. Mi esposo y yo ya vamos a tener 11 años de casados este año, el 2020. Y pues chicas, ¿qué les diré? Ha sido una batalla este proceso. Es estar nervios, es emocionante porque dices, híjoles, ya me están dando medicina, ya pronto para tal día tengo mi sacada de sangre, mi ultrasonido y ya de ahí vamos a hacer la transferencia del embrio y pues a esperar y pues chicas, a veces uno se lleva acá, sorpresa que ni te imaginas. Tengo un examen primero que se llama HSG. En español no sé todavía cómo se dice, lo tengo que buscar y luego se lo pongo por aquí para ver cómo se dice en español. Te avientan un líquido, el dye. Te tienen así pues acostada en la mesa, en una camilla, mesa como ustedes le quieran decir y ya te hacen el examen. Te avientan un dye. Es para tu útero, miran tu útero y miran tus tubes, tus fallopian tubes para ver si están bloqueadas las trompas o es algo en tu útero. Entonces todo se tiene, el agua se tiene que despardecir, se tiene que hacer para los tubes y para tu uterus. Entonces a mí es como la sensación de ese test, ese examen, es como que tienes unos cólicos pero si a veces sientes como un piquito aquí y allá, no, eso es como que un piquito que te están acuchillando, que te duele, que te tienes que hacer así como un bebé para que, no sé, para que te sientas como con menos presión en el estómago, en tu útero. Y bueno, chicas, pues el resultado de eso, que se lo llevé a mi doctor, me dijo que tenía mi left side, este lado bloqueado y estaba todo ya pues con, estaba bloqueado, estaba con líquido. O sea, pues ese ya no, no tenía arreglo ese tubo. O sea, pues me tenían que hacer cirugía. Me dijo que tenían que hacerme cirugía. Y el otro lado, como te diré, el otro lado nunca se llegó a, como a pegar bien en el útero, en el útero. O sea, no, nunca se conectaron. Bueno, este de aquí no se conectó, este de aquí sí estaba conectado, pero con mucho líquido y bien bloqueados, o dijo que ese, pues ya, no tenía arreglos o total. Me hicieron, él me hizo la cirugía, me hizo la cirugía el año pasado, en junio. Y comenzamos un tratamiento para estimular los fólicos, los fólicos, estimular los fólicos, y entonces me tenía que inyectar todas las noches, me parece. Todas las noches aquí en el estómago, o agarras así tantito, y pues te lo inyectas. Pero a mí me daba cosa inyectarme sola, o mi esposo me ayudaba. Y en noviembre del año pasado, hicimos, que se llama el Retrieval. Cuando te ponen a, te sacan todos los huevitos del lado derecho, del lado izquierdo, y así. Y el mío solamente me pudieron sacar los huevitos de un lado, no de los dos. No sé, el otro lado no, no sé, porque el otro ovary no se dejaba sacar los fólicos. 10 fólicos que me sacaron. Este, después de esos fólicos, los mandan, pues, al laboratorio. Y esos fólicos es un proceso. Ese proceso tiene que durar que el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que dure. Entonces, tenía 10 fólicos. Después, pues, se van muriendo los embriones. Unos no duran, no maduran. Entonces, después de allí decidimos, oh, también decidimos hacerle el, 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 un test que se les hace a los embrios, a los, ya, a los embrios. Para saber que vienen bien, que están bien, que tienen todos sus chromosomes correctos. Que no van a venir como con un, ¿cómo se dice? Que no van a venir, para no decirlo feo, que no van a venir los bebés como especiales. Entonces, al final de todo eso, tenía, tenía 5, um, embrios. O fólicos. No, embrios. Ya, ya son embrios. Que, este, que sobrevivieron como al día, al día 4 o 5. Y, y eran 5. Pero después de allí, um, al otro día, al día 5, um, me llamó, nos llamó el doctor. Y dijo que solamente teníamos dos que, que estaban, que estaban sanitos y bien. So, era, uno era el día 5, un embrio del día 5, otro era del día 6. Y pues, um, eso pues fue noviembre. Los mantienen en el congelador hasta que tú decidas, um, que ya quieres hacer la transferencia. Pero como la mía ya pasó diciembre y hace enero, o ahora es considerado un, un, un frozen embryo. Y como los mandamos a hacer, um, testes para saber si vienen bien. Se tiene que hacer este cosma, el, el frozen transfer. Si los mandas a hacer test. Y bueno, chicas, pues, mi transferencia, el día de mi transferencia llegó. Ah, pero antes de eso, le dije a mi sobrino que nos hiciera estas camisetas. Working on a miracle with love, faith and a little silence. So, trabajando como en un milagrito, en un milagro con amor, con fe y con poquita ciencia. So, chicas, esta tenemos, mi esposo también tiene la de él. Y yo ya está. So, gracias a mi sobrino que nos hizo estas camisetas. Y bueno, chicas, ah, pues esta me la puse ese día. Yo muy guapa, muy bella, con mi camiseta y lista para, para este bebé. Mis calcetines bien calentitos, esta blusa, un suéter. Y yo estaba de los nervios, que no podía. Y luego te hacen tomar, ay, ya se me olvidó cuántos litros o onzas de agua. Más bien dicho onzas, perdón. Onzas de agua. Ya no me acuerdo cuántas onzas. Pero yo estaba aquí, ya se me reventaba el estómago, ya se me reventaba la vérjica. Y ya me ponía así, ya le hacía así. Ya llega el doctor y te dice, oh, vamos a hacer esto y esto y esto. Y luego después viene la enfermera. Una que está así haciéndote el ultrasonido para ver que si tomaste mucha agua y que se pueda ver el ultrasonido aquí. O sea, te ponen un caterer y luego después con eso es como otra cosita así más chiquita que se mete por el caterer. Y ya después viene la del laboratorio. Y ya viene como con tu embrio allí en otro caterer. Y ya te dice tu nombre, te pregunta por tu nombre y tu apellido y tu fecha de nacimiento. Y ya pues tú le dices, sí, soy yo. Y ya pues te dicen, ok, es un embrión que te vamos a poner. Y ok, ya pues todo se apaga la luz y nada más está la pantallita. Y pues el doctor allá esculcándote, meneándote, poniéndote el embrio. Y aquí se mira en la pantallita y pues ya es emocionante. Después te dan tu fotito de la, pues de todo aquí del screen, te dan tu fotito y todo. Y pues ya te dicen que te quedes allí como de unos 15 a 20 minutos con tus pies así elevados para arriba. O sea, en esto te dicen, vete a tu casa, relájate, mira cosas chistosas en la tele, no levantes nada pesado. Si tienes escaleras en tu casa, no andes para arriba y para abajo, quédate en un solo lado. Ah, puedes caminar pues del sillón a la cocina y al baño, pero no de aquí a quién sabe dónde. No te vayas a caminar al mall. Y pues ya pues yo hice pues lo que me dijeron que hiciera, verdad, muy amablemente. Es emocionante, es nervios, es un poco de todo chicas, todo lo que se te viene a tu mente. Porque pues ya vienes con la ilusión de que, ay, ya me pusieron mi embrio. En dos semanas ya voy a saber. Oye, me saqué sangre tempranito, era un sábado, como a las 9 o 10 de la mañana por ahí. Y yo y mi esposa pues contentos. Y ya después me dijeron, oh, te vamos a hablar como en unas 3, 4 horas, tendremos los resultados. Y yo, ok, verdad, pues contenta, feliz. Y pues chicas, veníamos a mitad de camino en el freeway. Y pues el doctor llamó, dejó mensaje, no quise contestar, porque tenía nervios, quería llegar a mi casa primero. Y yo pienso que, no sé, de no saber qué onda, o sea, pues escuché el mensaje. Y, y pues no, no eran noticias buenas, chicas. Es, es pues difícil, ¿verdad? No, este, no, pues, ¿quién quiere escuchar una noticia mala que fue negativo el examen? Fue negativo el examen, ya el doctor dijo, tómense su tiempo, este, llámenme cuando, si quieren venir para platicar de tal vez que haya sido, que pasó, o qué. No sabemos por qué no, no se quedó, no pegó el embrión. Y, ay, chicas, ese día que, que nos dijeron que no pegó, que me llamó el doctor, yo estaba deshecha, chicas. Estaba deshecha, que no, no paraba de llorar, era como, ay, no sé, como que me habían, no sé, me dijeron algo, pues sí, sí me dijeron algo muy fuerte. Bueno, para mí, no sé, para alguien más, pero yo estaba deshecha, chicas, yo y mi esposo, y pues, ya casi llegábamos a la casa, y fui a la casa de mi hermana, y en cuanto abrió su puerta, me embarré todos mis mocos en su chaqueta de ella, y pues, ahí me, me fui a desahogar un poco más, ahí con ellos, que ya, yo pienso que es bueno llorar y desahogarte hasta más no poder. Porque si no tienes eso aquí en tu pecho y, y no sabes cómo, qué hacer con él, y qué, you know, eso yo pienso que es bueno platicar, desahogarte, llorar, aventarte a la cama de todo lo que tengas que hacer para sacar ese sentimiento, eso que, con tanta ilusión, desde el día uno de ir a, a tu consulta, desde el día uno de comenzar tus medicinas, de, de hacer el, de hacer el, el retrieval cuando te los sacan los embrios, al día que te los, que te sigues tomando más medicina, porque ya te van a poner tu embrio, mirar cuando te lo están poniendo así en tu útero, ahí en la pantallita, es todo, es como, desde el día uno hasta el día, mero día, es como un roller coaster, así vas, te da con esos medicamentos una hambre, que te quieres comer toda la cocina entera, chicas, este, te inflas de tu estómago, este, pasas por muchas cosas, y, y pues, para que te digan, you know, I'm so sorry, no, this was a, you know, the test was negative, el examen fue negativo, no, no pasó lo que queríamos que pasara, pues me dijo si quieren tomarse un tiempo para descansar de las medicinas, de, es, you know, espiritualmente, físicamente, mentalmente, todo, pues se da para descansar un poco de todo eso, todavía tenemos un embrión más en el congelador, bueno, en el congelador de laboratorio, no en mi refre, en el congelador de laboratorio, y, y esos dos embriones que tenemos, bueno, el que tuve y el que tengo, es del mismo sexo, pero, pero no quisimos saber qué sexo era, porque ya, con el examen que le hicimos, a los embrios, ah, podemos saber qué es, pero, yo quisiera hacer todo este proceso, como, quisiera saber qué voy a tener, como en las fechas, que una persona, una mujer, que lo tiene naturalmente, sabe qué va a ser, y yo quisiera esperarme como para esa fecha, más o menos. Deseenme mucha suerte, chicas, para, para que mi proceso de embarazo sea más, sea pronto, se termine rápido, y sea successful, que, que con mucha fe, con mucho amor, con mucho rezo, chicas, de, de tanto pedir a Dios que nos ayude en este proceso, para que se convierta en realidad, este deseo de poder tener un bebé, y, chicas, hay momentos, hay, hay días que, que es todo lo que pienso, todo lo que se viene a mi mente, pero hay veces que, uno se pone triste, melancólico, quieres llorar, y, pero, dices, no, 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 no me voy a bajar, no me, no me voy a poner triste, hay que tener esos ánimos fuertes, hay que, hay que estar positivo, tener la mente bien, pero siempre está esa, esa cosita atrás que te quiere dar la depresión, te quiere poner triste, pero tú la estás peleando, pero, chicas, a escuchar música alegre, a ponerse feliz, a, a bailar, a, a cantar, a, a hacer cosas que te divierten, para tener tu mente positivo, y para que todo salga bien, chicas, después les voy a estar grabando otro, otro update de todo, pero, pero por lo mientras, chicas, esto es un poquito de, de mi proceso de embarazo, que yo sé, Dios quiera, que, que todo salga bien a nuestro favor, y pronto, pronto le demos, les dé, buenas noticias, chicas. Y bueno, chicas, es todo, esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por ver este video, chicas, espero que no haya sido un video, muy largo, o aburrido, y muchas gracias por quedarse hasta el final, las quiero mucho, y gracias por ver mi video. Bye.